Material requerido. Infle tres cuartetos de R12 Infinity Feliz Cumpleaños a 25 centímetros en colores surtidos. Arme una columna con las R12 en el orden de la imagen. Infle un R40 Fashion Amarillo a 80 centímetros y anúdela con un R6 Fashion Amarillo a 8 centímetros. Infle cuatro tubitos 260 Fashion Verde Lima hasta el final. Anúdelos y arme dos parejas. Enróllelos en su mano para darle forma de espiral y entrelácelos en la columna. Entrelace en uno de los extremos de la columna el R40 Fashion Amarillo. La puede usar para colgar o como columna de piso con un globo de agua en la base.